Hola, ¿cómo están, Flyers? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty. A ver, ¿esto está haciendo ruido? No, no está haciendo ruido. ¡Perfecto! Bien, nos vamos a lanzar una partidita aquí multijugador. Multijugador, sí. El Battle Royale lo vamos a dejar para otro vídeo. Hace rato que no subo Call of Duty y el Kenel. Y pues no hay que dejar la costumbre, ¿no? Estoy subiendo Free Fire, así que también. También vamos a ver vídeos de Free Fire, así que tranquilo, Flyer. ¿Qué dice acá? Prueba las nuevas partidas igualadas con selección de modo. Ok, le estoy dando clic ahí. ¿Qué pasa? Duelo por equipos. Eso quiero, eso quiero. No quiero dominio, ¿no? Me gusta mucho el dominio, de momento. Así que vamos a iniciar la partida. Qué bien que ya se puede escoger y no te dé al azar, porque a veces te toca un team demasiado malo. Claro, en las dos te puede tocar teams malos, ¿no? Pero te toca un team demasiado malo y no puedes dominar, como el anterior vídeo que saqué. No puedes dominar, Flyer. No puedes dominar porque ellos se las pasan matando a los rivales. O sea, eso es lo que quieren, ¿no? Pero así no se gana la partida. Coronavirus. Ok. Ok, ok, ok. Estamos aquí ya. Aquí está el botón de correr. Eso es lo que me dijo la gente. ¿Qué pasa acá? ¿Ya inició eso? Creo que ya inició, Flyer. Ah, sí, ya inició, ya inició, ya inició. Ok, ok. ¿Qué pasó? ¿Por qué inició así? Ni siquiera estuve un tiempo ahí en el lobby. Estaba esperando eso. Ok, muerto. La costumbre de correr así como en Free Fire. Bien, 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 bien. Estoy, desde el último vídeo que viste de Call of Duty, desde ese vídeo que no juego, Flyer. Es que no juego demasiado, sé, juego más Marvel. Marvel y Free Fire. Ok. Ah, ¿cómo se mueve esa arma? Joder. Bien, uno para acá, creo. Ok. Quiero darme la vuelta, la puta madre. Dios, estoy manco. Estoy muy manco. Así es cuando no practicas, Flyer. Ahí hay uno. Ok. ¡Carajo, corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo torcer bien cuando disparo? Quiero jugar Free. Bien, pero acá, 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 acá sin hay tu disparito a la cabecita, he hecho mierda. Ahí está. Así tienes que dar los disparos a la cabeza. Ok, ok, ok. Aquí están los Flyers. Bien, se van a ir acá. Bien. No matamos a nadie. Doble kill, pero el de la izquierda nos mató. Joder. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ok, atrás hay uno con guillotina. Nada que ver el nombre de guillotino. No es así la guillotina en la realidad. Está atrás, está atrás, está atrás. Joder. O sea, yo en mi interior me estoy diciendo ¿Por qué estás jugando así, Vito, si tú no juegas así? Uh, me tiró para atrás la net, la net. Estoy, me siento manco, me siento muy manco el día de hoy. No sé por qué arriba hay uno. Mira, otra vez me... Joder. ¿Qué pasa con la net? Me estoy tirando para atrás. ¿Qué vamos a pedir, gente? Sí. ¡Ay, Dios! Eran tres. Vamos a hacer la del kamikaze, la del hombre bomba. Ok. Ahí hay uno. ¡Ay, Flameshock! ¡Flaimshock! Joder. Lo mataron ya, creo. Por lo menos. O sea. ¡Oh, atrás! Muere. ¡Ah, y otro! Estoy disparando en la cabeza, joder. Bueno, a un lado, ¿no? Pues no lo maté. Y ya tenemos guillotina, por lo menos. ¡Oh! Lo reventaron a ese. ¡Dispara! ¡Dispara, coño! ¿Qué pasó? No disparaba. Ok. ¡Oh, el tirón otra vez! La falla de Vanellope. No hay una, no hay acá. Se me está acabando la guillotina. Está atrás, está atrás. ¡Joder! Bien, como que vamos a perder esta partida. Vamos, carga. Es que no sé qué le pasa a mi net... Otra vez el tirón. ¡Joder! ¡Joder! Así no puedo. Estoy manco y aparte la net está mal. Otra vez el... ¡La puta madre! No me quiere dejar salir. Ahí está. Toma ya tu kill, maldito. ¡Ay, granada! Ese estuvo cerca. Ese estuvo cerca. Ahí va. Viene uno para acá. Esa. ¡Epa! Lo quemaron. Pero camina, joder. Ya perdimos. Faltan dos, faltan dos, faltan dos. Ok. Ok, los vamos a empatar. Terminó la partida. ¡Nos ganaron, joder! ¡Nos ganaron con dos, player! ¡Con dos! Ya, dale. No quiero ver. Es un ticho en la viernes. Se murió, player. Se murió. Bien. Me estoy acomodando. Esto era la partida de calentamiento. Esta era la partida de calentamiento, player. Ok. Esperando a más jugadores, dice. Eso fue lo que no pasó hace rato. Creo que era porque mi internet estaba mal. Y sigue mal. Yo creo que sí. No creo que haya cambiado nada. Pero por eso empezó. Y yo fue como que me dispararon. Y, ¿qué pasa aquí? ¿Y el lobby? Y decía yo. Bien, vamos. Aquí van a aparecer. Estoy seguro que van a aparecer por acá. Ok. Aquí están. ¿Qué tal, guacho? Ya está, guacho. Ok. ¿Dónde están? Pasa puta. Uy. Atrás mío. Uy. Granada, granada. Ay. ¿Pero qué estoy haciendo? Me estoy metiendo a la boca de lobo. Debirme con mi granada. Como con mi casa. Y ahí. Ahí les reventaba. Ok. Ok. De derecha hay una. ¿Lo mataron? Sí. Lo mataron. Acá atrás hay otro. Estoy escuchando gente. Están hablando de los players. Ahí está. Ok. Lo mataron. No lo maté yo. Dale. Corre, corre, corre. Esto parece estar más controlado. Sí. Que la anterior partida. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Voy a cambiar la posición para correr. Porque no me favorece ahí. Estoy acostumbrado a la de Free Fire. Ok. Ok. Vamos, levántate. No hay nadie por aquí. ¿Qué se hicieron? Uy, ahí está. Muerto. Se mató con la granada, creo. Buena. Ok. Voy de acá. Ahorita me matan. Ya lo vi, ya lo vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Uy, ya te vi también. No quiso resbalarse, se quedó ahí. Muerto. Y hay un AFK ahí. Atrás, atrás, atrás y atrás y a todos lados. Vamos. Vamos, vamos. Ok. Muerto. No hay gente acá. Al otro lado. Muerto. Ok. Muerto. Me están disparando, me están disparando. Acá atrás hay uno. Ay, Dios. Dios, 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 Dios. El de la izquierda. Joder. Están adentro de esta casa. Vamos, vamos. Mué, mue, mue, mue. Muerto. Muerto. Siento que viene atrás mío. ¿Cómo que he escuchado alguien atrás? Aquí está. Vamos. Muerto. Ahí está el otro. Ay, Dios. Flame shock. A ese no lo mataban ni en pedo de frente. ¿Y con eso? Siento que viene atrás. Sabía que estaba alguien atrás. Joder. Con su flame shock. Ahí uno. Vamos. Eso. Ah, joder. Ay. Y yo acá con... Con cuchillo. Ay, Dios. ¿Por qué aparecí en medio de todos? Uy, ya la veía venir en el mapa, en el minimapá. Uy, no las van a volcar, player. No me digas que esto será el fin del Hombre Araña. Otra vez. Otra vez. What the fuck. Ya lo maté y me mataron. Joder. Uy, están cerca. Están cerca. Ese punto rojo ahí arriba no me gusta. Vamos. Córrele, córrele, córrele. Ok. Muere. Muy bien, me lo ganaron Ay, ya me estaba esperando ese desgraciado Vamos, 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 maten Joder, que no pueden matar a nadie Uno más, uno más, uno más, uno más Caramba Buena, guacho Ay, era el último, era el último, player Ya mejoramos un poquito aquí, joder Ah, mira, mira, qué pajero Estaba un tiro, estaba un tiro Bien, 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 ya por lo menos en esta Mira, casi, no, las volcaron Casi perdemos esta partida, player Estuvo muy cerca de ser perdida Valiosas recompensas diarias Inicia sesión para obtener a Nomad Nomad Dread Ok, Dread a Nomada Y bien, a ver, a ver, que cargue eso Ahí está, hicimos más puntos Ya, aquí ya jugué un poquito mejor en la anterior Y joder, o sea, desde que la última vez que grabé Que no jugaba Por eso seguíamos en el mismo rango Y todo lo mismo Ahí está Siguiente Esto es con práctica, player Lo que son juegos de disparo Tienes que estar todos los días jugando Ahí está, hicimos más bajas Y mira ese, allá una baja 16 bajas Ok, player Bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy con un amigo ahí? No entiendo, no entiendo ¿Sobre lo que quiere salir de la sala? Aceptar No sé por qué ¿Cómo apareció él ahí? No entiendo, player Bien Déjame ahí en la caja de comentarios Tus opiniones Acerca de esta partida Y dime también Si estás jugando Call of Duty ¿No? Quiero saber, quiero saberlo, player Mira, después del último vídeo Y es en serio No he tocado Call of Duty nuevamente Recién desde ese vídeo Que fue hace una semana, creo O más Que no jugaba Call of Duty Así que ya sabes, player Nueva solicitud de amistad Supongo que era el player que estaba ahí Así que bien Ya sabes, déjame todo lo que piensas De ahí en la caja de comentarios Ya sabes que si te ha gustado el vídeo Un buen like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Para que la comunidad de Call of Duty En el canal vaya creciendo Conmigo es hasta aquí Y nos vemos en un siguiente vídeo De Call of Duty Si te suscribes al canal Te convertirás en todo un pro En Call of Duty Vamos, ¿qué estás esperando? Suscríbete Chau Chau Chau